Ya se hace al aire, cabrón. ¿Y luego? Pues no sé, pues a ver qué chingados quieren hacer, güey. A ver. Carambas, nalgas. Sí, güey, a ver, alguien que nos... que nos diga, a ver, si pueden... ¿Qué chingados vamos a hacer? No sé, güey, no tengo, güey. Oye, ¿desde si se trajeron algo, este de...? Cállate, tú no tienes derecho a hablar. ¿Por qué chingados no? ¿Por qué no, güey? Yo estoy de mal a ver, güey. Dime, cabrón, son las 8 de la noche. Sí, güey, no, son las 7, güey. Todavía no habían entrado. ¡Mua! Te estábamos esperando. ¿Ya no hablamos de Black Sabbath? Ya, sí, güey, sí fui. Me vale madre, no voy a hablar, güey. ¿Tú no vas a hablar? No, güey, ya. No, no voy a hablar hoy, güey. Yo fui, sí, fui. Ya se lo reconoce y no les voy a decir qué pasó. Se la mamacé, no, güey. ¡Pinche merco, güey, madre! ¿Tú también podías? No, güey. No, no, no. ¿Tú crees que sí pueda, cabrón? A ver si puedes ver en el monitor cómo está todo el asunto o no, mi querido... Betito. No, en el monitor en el que tenemos, hermano. Ahí, a ver si puedes abrir la página de rock and rollar y ver cómo está todo el asunto. A ver si sí nos estamos viendo bien o si no... Sí, ahí estamos, mira. Ahí estamos. Estamos bien pinches guapos. Ahí estamos bien pinches guapos. Yo estoy bien pinche guapos. La música de fondo, ¿qué? ¿Tú la pusiste, mi querido Toño? Sí. Ah, pues qué bonito. Pues bájale, no, güey. Sí, güey, güey, es que por qué no demadas si todavía pones esas porquerías. Nos pagan para hacer eso, güey. Oye, cabrón, tú no estás haciendo el padre. Tú estás con tus perdedades. Dejame, dejame. Güey, si vos estás estresado, salte en el programa, güey. ¿Por qué? Dejame, 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 dejame. Ay, chavos, perdón. Creamos un programa bien chingón, iba mañana, cabrón, es. Íbamos, íbamos a tener una reseña de lo que pasó en Black Sabbath ahí bien chida. Íbamos. Íbamos, iba a transmitir todo el video de Backstage a nuestro de Conociós, güey. Y ya valió madre. Y valió madre, o sea, de toda la borrachera que nos pusimos y todo el asunto. Oye, ¿qué te dijo Tommy? ¿Sí te reconoció? No, fíjate que no me reconoció ese güey. No, pero ¿sabes quién sí me reconoció? Este, Tony, el... El ayudante, no, el ayudante de Ozzy sí me reconoció, güey. Él lo había visto recién. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué chingón es ese Black Sabbath? ¡No es que directo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Lo único que vale madre de Black Sabbath es Ozzy. Oye, no te pases de lanzarme, por favor. No te pases de lanzarme. O sea, Ozzy es un viejito con onda. Ay, güey, y tú serás un güey bien aclarado, güey. No, 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 pero... Oye, cabrón, suenan... No, mami, suenan potentes, pues, suenan bastantes. Mira, cállate, güey, que ni siquiera fuese, cabrón. Bueno... No te lo leí la reseña. Hice mi chamba. Hice mi chamba, cabrón. No, no tengo razón. Pues siendo hoy un día en especial, hoy siendo el día de San Juanitas Tareo para toda la banda, le saquemos a alguien, ¿no? ¿Por eso estás estresado? Sí, güey, pues es que todos mis pinches demonios, no, todos los demonios se me salen en ese día, cabrón. No, mami, ¿no es cualquier mamada? No, no, no es cualquier mamada. No, espérate, güey, es que me tocó... Este, procesión, güey, durante cinco... ¿Cuándo son? ¿28? Sí, pues si tú, tú eras, eran los que nacen en San Juanitas, ¿no? No, pero cariote, cariote, ¿no? Me jura, pero es cariote, güey, qué gracia, güey. Bueno, señores, y señores, como les había dicho, teníamos un programa, pero bien chingón, pero nada más que... Pues ya, saludos, señor Nahual. Señor Nahual. Ah, sí, el señor Nahual está en la oficina, allá arriba. Sí, allá arriba está en la oficina. Traigan a Lexis, chinga a tu madre por no venir, cabrón. Sí, güey. Pues ya, sí, es el... Oye, espérate, hay aplausos, cabrón. Sí, ahora sí hay aplausos. ¿Una que a todos los hombres? Sí, sí, señores. ¿Estás para la bola de güeyes que no conocen a este par de payasos? Son este, güey, eh... Daniel y Chuy, los de Norata. Estos ahí, que se vienen a hacer publicidad ahí. Aquí me lo voy a decir, pendejadas. No, chingón. No hace mucha falta que digan. Ahora te mejora en tu casa, güey, para hacer eso. Sí, ah, sí, señores, tampoco. Miren, para variar, hoy es el día de todas las fallas. Miren, la computadora del Nahual se nos cayó hace ratito el sanitario, vean. Ya la metimos en arroz, pero no se fija. Sí, ya la pusimos, la quisimos meter al microondas, pero resulta que sí, este... Lo vas a ir a perder mucho microondas. Sacar un chis... Primero, es que primero metió la cuchara para ver si hacía el chis... Sí, ya la pasé de nuevo. Sí, señores, tenemos aquí a unos magníficos cuates que la neta tocan poquísima madre y hacen su reencuentro así. Si lo hizo Bronco, si lo hizo Menudo, si lo hizo, este, ¿quién más, güey? Black Zara, güey. Si lo hizo Pink Floyd, güey. Led Zeppelin. Led Zeppelin, que le hizo Toño con el señor Nahual. Sí, claro. El Toñito ahí en los controles, cualquier cosa que se le cague es culpa de él, señores y señores. Levanta la manito, Toño. Lo hizo Mercurio. Lo hizo Mercurio, lo hizo Mercurio. Timiriche, Timiriche también, güey. Vienen que están en... Salvador y los leones. Esos son los eones. Ah, Salvador y los eones. Quítenle la elga, entonces, o sea, ¿por qué no pones una bolita? Ya están, ya están por ahí. Yo pensé que los que estaban afuera eran los acreedores de los eones, pero no, eran una banda enviatada. No, yo creí que eran acreedores de chava, güey. ¿Por qué no? Hablas con una bolita para que escuchen más o menos qué está. Y pues ahí, ahí ponle una imagen, ¿no? ¿Quién es una imagen? No, no, no estás cabrón. Sí, sí. Mira. ¿Así? ¿Ándale? ¿Así? ¿Ándale? ¿Así? ¿Así? ¿Y así regresamos? No. ¿Así? El que lo eche a perder. Que lo eche. Que lo cague. Que la cague. Ya la cago. No manches, ponme una imagen, güey. Escúchale. No, que la... No lo hagas de pedo ya, pinche rey. ¿Qué? ¿Pero que no la haga de a pez? ¿Quién? Pues tú, güey. ¿Qué? Oye, pero sí ponme una imagen, güey. ¿Y si hay un micrófono, no? No, pues es que tenemos... No, a ver. No, cierra este micrófono, mira. Para que no se oiga, aviéntalo por la ventana, güey. Aviéntalo por la ventana, güey. No, pues ponle una imagen, ¿no? Ahí de rock and roll. O ponle una foto del Nahual. O a ver qué chingado, güey. ¿Eh? La cámara es la de allá arriba. Miren, aquí tenemos un amigo bien padre. Es más, vamos a hacer... O vamos a cambiarle. A ver, ¿dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? Mira. Vamos a hacerlo más fácil. Ponlo ahí arriba, güey. Ahí en la cámara. Mira. ¡Ay, quédate, güey! ¡Ay, quédate, güey! Ahí está bien. Como cuando te tenían arreglar la antena, güey. Señoras y señores, tenemos a Salvador y los leones. Iba a decir Salvador y los leones, cabrón. Tenemos aquí a los leones en el estudio, señoras y señores. Ponle una rolita. ¡Ya, vámonos! ¡Qué hermoso! Vamos a estar pensando en el tiempo de los leones. Damas y caballeros. Regresamos en un momento. Oye, chava, qué bonito canta, güey. Oye, si cierras el micrófono, no está poca madre. La espera de la herida de amor. El tiempo mirando al soñador. El tiempo mirando al soñador. Haciendo el amor cruzando el viento. El tiempo mirando al soñador. 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 El tiempo me hizo infeliz. Pensando en el tiempo. El tiempo mirando al soñador. Diseño el engano. El tiempo que me hizo infeliz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ��고. Gracias. me Cada vez. nos dices de la foto son ustedes. Ésta. están chavitos. ¿Nic excuse Gustavo? a ver güey. son fáticos. chatboxreson. Pati cutie Norcalooo. ¿estara por ahí la foto? aver chéquenla a ver si esta por ahí en la foto. y ahí los leones rocotitlanas, ¿esta esta chavitlan itén? sí. lo busquen ahí en mi face. ¿Qué es? mi face contraí. ah, bueno lo que lo va a bussando. lo voy buscando. ajá ¿y qué onda con ese disco a ver lo grabaron o que? ¿at소리? si, lo grabamos en el 90 y fue una producción de cerca andrade y ya después de febrero le atrevo y se acompañó y se dijo hay que compartir esas cosas pero yo probé cosas cerca andrade y yo me hago para acá entonces eran unos chavos bien abusados se grabó, este dice hay música de esto? si, le pasaste una música de esto no ese mundo lo pasó ese se compra no se promueve nada más es para venta si lo ven ahorita agámenlo y quémenlo ese es el disco que siempre quise quemar pasen un encendedor no, es que cuente este cuente ahorita que lo copien hagámonos con una rulita que les parece si vamos con una rulita no, mira, ya iba a poner una de salvador no, salvador ahorita quiero que me cuenten esa historia no mire, deberías poner la foto en la que está ahí esa puta en vivo en la canción ok, vámonos con una rulita que te parece por ahí de salvador que aún no se oye que 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 no se oye a ver a ver a ver a ver a ver ya no sabemos a Valeria a ver resulta que no tengo ni monitor hoy la de este Perfeccion Perfeccion Ponte la toparrota No, no viene ahi Jajaja Que no, que no El otro disco En este, en este ¿Ya lo que me hace? Hay una mujer Hay una mujer Vamos a escuchar una mujer Hay una mujer Gracias Toñito Un aplauso para Toñito Que se la esta recuando Que bárbaro eh Osea Ya tenemos a alguien Ya tenemos a alguien que echa Perder mas del programa De lo que ya sabe echar Hay una mujer Que yo traigo en mi ser Que le da todo sentido A mi forma de querer Hay una mujer Que a la distancia puedo ver Que confunde mis sentidos Que me hace enloquecer ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Hay una mujer que yo traigo en mi ser, me le da todo sentido a mi forma de querer Hay una mujer que a la distancia puedo ver, que confunde mis sentidos, que me hace enloquecer ¿Quién es esa mujer? 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 ¡Bravo! ¿Cómo le estaba diciendo la semana pasaste? ¿Quién es esa mujer? 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 No Dude Ya, yo estuve bueno No, aquí se trajo las de aguas Aquí no es... No manches ¡Aquí no es no manches, ni nada, beef Aquí siguen reviendo los hijos Oye, yo los vi Si no me equivoco, los vi Ay, desprezame ese, no, Toñito, porque en ese Me sumo Yo te prezco Sumo borracho en la esquina Este, yo los vi Con Omar Chaparro, pero estaban Trabajando todos juntos Sí, de hecho lo que pasa ahí fue de que Nos hablaron Por parte de Teleger Pregúntale A ver Yo lo iba a decir porque yo recibí la llamada Ah, está bien Ok, Dilo Se los caimaneó Lo que pasa es que nos llaman De Telehit y nos dicen que Estaban haciendo Un casting para un nuevo programa Hicieron casting en todos los Antros y aparte lo hicieron a nivel Nacional, entonces estaban ¿Pero por qué no supimos? ¿Por qué nada más supieron Ellos y nosotros no? Sí, güey, nada más la nada Le dijeron, oye, te vas un casting, güey Y eso, güey, ¿dónde dejo mis calzones, güey? Y resulta que Pues contactaron Bulto, contactaron Hard Rock y etcétera, etcétera Y otros lugares Y ahí nos dijeron Pues es que Telehit nos dice Es que saben qué onda Ustedes son la banda que Ha tocado en todas las A ver Queremos ver Se animan Ahora le va Pum Fuimos a hacer el casting Al Foro 6 Llegamos Nos presentamos Ya habían bandas de otros estados De Guadalajara, Monterrey, etcétera, etcétera Y empezaron Ellos A hacer el casting Entonces tenías que ir tocando Cierto tipo De música Que ellos Te pedían Si me entiendes Entonces Cuando llegan con nosotros La verdad Antes de ser rockers Primero somos músicos Entonces Nos pedían Que una cumbia Hicimos una cumbia Nos pedían una norteña Y empezaban a hacer Dentro de lo que estábamos tocando Empezaban a hacer sus bromas Y sus skates Y etcétera, etcétera Entonces Eso les llamó la atención Porque las demás bandas Realmente hubo bandas Que decían No, pues sí Está muy chido Pero la neta Pues es que nosotros No tocamos cumbias Y nosotros nada más Puro rock Y dijo Bueno Bien, idiotas Estúpidos Estúpidos Y así fue como Se decidió Que nos quedáramos nosotros Sí, mira Fíjate Este no es un reencuentro Lo que pasa es que Los leones No han dejado de trabajar Durante 26 años Ajá Y ahorita Es una nueva era De los leones Más maduros Más Más asentados Tanto personal Ya maduro Como físicamente Es que Teneron ya maduros Y todo Volvieron a verlo Así A lo mejor Maduro ya un cuerpo Así Ya parece Masada podrida Y sobre todo De tu bisabuela Entonces los leones Tienen ese nivel Que cada vez Evoluciona más Crece más Y entonces Tomamos la decisión Lo platicamos De retomar La música original Y ahorita Vamos a Vamos a Entrar al estudio De grabación A grabar Dos, tres temas De cada disco Que hemos grabado Más aparte Con canciones Inéditas Nuevas Van a hacer Versiones Nuevas versiones Y nuevas rolas Ok Eso lo vamos Lo vamos a traer Aquí Con ustedes Porque digo Hay temas muy buenos Por ejemplo En el disco El prodigio Algún día Ganó varios concursos Perfección También es una canción Que le gustó Mucho Ya la tenemos Por ahí Produce El productor Fruity Lupis Tengo un hitazo Que se llama Pista 01 Pista 02 Si la 1 Si la 1 Si la 1 Si te pongo Si sale el aire No es este A ver No no ¿Cuál es? Este es el Cuando me dijeron Que estaban chavitos ¿Ah si? Si Ah bueno Mira vamos a escuchar Ese disco Se llama Ropotitlán Ah vamos a escuchar De 1990 Es una cosa inédita A ver Una cosa rara Este asunto A ver Me llama la atención De este disco Algo 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 Primero pusieron Unos gatitos En lugar de Ponernos leones Que son los 6 No ¿Qué edades tenían? Mira yo tenía 10 años Y andabas Concursando tú Este Haciendo En varios concursos De guitarra Por ahí En Fantasía Musical En Fantasía Musical Ah ok En Televisa Si Ahí ya salí Pues es este Lo acabas de ver Y es este No Pero yo lo tengo En una Este En un cassette Por toda nuestra O en un cassette No No Este Está durmiendo Oye Está durmiendo A ver Habla mejor a Chávez Que venga a platicar Con nosotros Es más accesible A ese hueco No Este No 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 Sirvanme la copa rota No 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 Jajajaja Mira el tenía Tu cuantos tenias? Ahi esta la foto No yo tenia 10, 14 Es una donde estan un poquito mas No ellos estan mas grandes Entra a mi Facebook Jair Rivas Heredia Ahí los estan violando en negro Los iba a violar La aboría del mar de cáncer El productor de Jair Rivas Heredia Oye A que estas jugando A hacer un programa Oye El orden esta bueno Quita esa madre De una vez dale like por favor Y reporta esa foto Que esta ahi Dale Hasta abajo en las publicaciones Más abajo Ahí estamos Le sacaron una foto ahi No la habia visto Vuela Estamos trabajando Estamos Estamos en el negocio Más abajo 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 Ahí va a aparecer ahorita La portada de los discos Más abajo Más abajo Bueno y para Tienen entrar Pensar entrar al estudio Ya 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 Vámonos 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 No ya En la forma literal Si Vamos a hacer promoción Ya tenemos Si cualquiera de las dos fotos Mira por ejemplo es en Alameda Yo creo que es por ahí del 89 esa foto No manches No inventes No inventes Ese si tienes que ponerla Ponla 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 Para que vean allá Y ahí robándose las tortas de alguien Y si comiamos tortas Por eso Vamos coño El aditivo Las tortas Entonces Bueno ahorita te anuncio las fechas Si no no Tú sigue me diciendo Que están haciendo ahí El 9 El 9 de noviembre Tocamos en el Chopo Ajá Vamos a hacer una presentación Rockers Están todos invitados Toda la gente A la 1 de la tarde Tocamos nosotros Vamos a llegar a las 12 A la 1 de la tarde En el Chopo En el Chopo En la parte de atrás Leo que si puedes mandar un beso Un beso El 14 Leo que si puedes mandar un beso ¿Mande? Que si puedes mandar un beso Besísimo Gracias Roberto Robert Ahí está la foto Ahí está la foto Es 1989 en Alameda Enfrente de Bellas Artes En Alameda Central Pero eso no son ustedes wey Eso son de los chavitos que Es Juanito Faria Si wey Y su banda Arre arre Ahora si pudieras poner la foto De los cuatro discos Ahí está la foto Ok están en el Chopo En el Chopo El 9 El 9 a la 1 de la tarde Ahí vamos a arrancarnos Y el 14 de noviembre En el metro San Lázaro A las 7 de la noche Y aquí en primicia Van a estar el 30 de noviembre De noviembre Van a estar en el aniversario de Cuchitril Estos señores Van a estar ahí Estrenando sus discos Echándolo en vivo Ya echando las manos Y estos weys Si En donde Si En donde Vamos a estar Va a estar en satélite En hollywood La raza Y varios mas No vamos a estar En satélite Ya vamos a estar definiendo Exactamente Ya van a estar a la venta Los boletos y todo el asunto Mira Déjame un comercialito Un comercial Lo vas a pagar wey Si si ahorita Dos tortas Dos tortas Que paso Mira esos cuatro discos Ahorita los tenemos a la venta Ajá Si se quieren comunicar ahí en el Facebook Ya sea de Los Leones Oficial O de Yair Rivas Oficial O aquí también Se los podemos mandar Y de hecho ahorita Nos regalamos no Aquí vamos a regalar Unos CDs Pero de toda la gente que quiera Toda la gente A ver tu Roddy Como los regalamos Regálenlos A blanca A žaja A toda la gente La que estoy viéndonos En provincia Y la que esté fuera De Aquí de México Lindo De la Repubblica Mexicana Suele nos están viendo En Tipo Cuy Y en varios mas Escríbanos aquí Se los mandamos Las calles Al joder Al joder Al joder Al joder www jojojojojojojojo soitio họ Viewer O si no, el diagonal Leones Música en el Facebook ¿Y para cuándo va a estar listo el disco? Ya lo más pronto Entramos yo creo que la siguiente semana Ya a grabar Fíjate que los Leones, te voy a presumir algo Para eso de grabar en el estudio Como ya nos conocemos muchísimo La banda está muy acoplada Muy súper acoplada A una, dos tomas Ya quedó A la que sigue Yo espero que Para el 30 de noviembre Estrenamos unas cuatro rolitas De los Leones Ahí está, cuatro rolitas De los Leones Quiero hacerles una pregunta rápida Antes de irnos con una rola Ahora, los han contratado varias gentes Para grabar y todo el asunto O sea, por ejemplo en este caso de Salvador ¿Cómo fue trabajar usted, no con Salvador Sino ustedes el material de Salvador? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, estoy bien chico No, porque ya estamos grabando unas tortas ¿Y qué creen? Que ese día le cayó mal al Yair la torta Y entonces me dijo un cuate Oye, pues ¿sabes qué? Grábate un solo Porque ese pinche Yair no puede Y yo, ya me hagas No, fíjate Te voy a contar rapidísimo En 30 segundos te voy a contar Salvador en el 2006 más o menos Este, nos contacta Y me invita a comer personalmente Para platicar de un proyecto Que trae de hacer boleros En rock Entonces Ya nos ponemos de acuerdo Y me dice ¿Y qué banda hacemos? Ligo definitivamente Los Leones Entonces nos juntamos Los Leones Salvador y Los Leones Y empezamos a hacer el proyecto Llamado ya Amor-Muerte Y así fue Se hicieron Se hicieron los arreglos No había el estilo de Los Leones ¿Ustedes se hicieron los arreglos? Sí Todas las leones O sea que a ustedes Se les pega la gana Tocar ese material No podemos tocar Efectivamente Porque de hecho Las canciones Son este De dominio público De compositores De José Alfredo Jiménez Algunos son de dominio público Sí De dominio público Hay una canción Que es original Amor-Muerte Y es de Salvador y Mía Entonces Igual como tiene derecho Él lo tengo derecho Muy buena cola Los dos le hicimos Entonces De hecho Si en los toquines Vamos a tocar Este Canciones Porque Fue un momento muy bonito Tanto para Salvador Como para Los Leones Y hay gente Que quiere escuchar Realmente La versión original Porque Déjame decirte Que ese proyecto Se plasmó Mucho La esencia De Los Leones Yo creo que fue una Fusión maravillosa De Los Leones Y Salvador Y que no se puede cumplir Fíjate que hablé hace poco Con Salvador Hace como Un mes más o menos Y estábamos platicando Y dice Posiblemente a lo mejor Hay un toquín de reencuentro Déjame Más o menos Pero nada más Un toquín de reencuentro Nada más Porque Digo ya trabajando En negocio Creo que tenemos Diferentes ideas Entonces Si no nos entendemos Por esa parte Es una lástima Pero musicalmente Quedó muy plasmado La esencia De las dos partes Y salió algo muy bonito Con otros músicos Yo después estuve tocando En este año Con Salvador Con Salvador Y Los Eones Con los músicos El Dider Muy bueno El Bataco Pero ya no era lo mismo No tenía el mismo sonido No era el mismo sonido De hecho escuché Y se les ocurrió Hacer más acústico El rollo Como que si se perdió Mucho la esencia Porque de por sí Ustedes tienen Como una característica De sonar Muy mexicanos Demasiado mexicanos Como que siento De repente Que tienen una tendencia Mucho al mariachi O sea Bolero y mariachi Así como que Medio chacaleado Así Medio garibaldesco Si lo siento No es que si Realmente Escuchas por ejemplo Escucha Ahorita vamos a poner Huapango Para que lo escuchen O te van a decir No manches Estos güeyes Donde estaban No Y es que fíjate Sabes que Por ejemplo El estilo de Rodrigo De tocar la batería Es único El estilo de No sabe Es único Entonces Como que Las cuatro Partes Ya sea Salvador Ellos dos Y la mía Hizo que el proyecto Sonara A eso Y ahí en fuera Después Salvador Quiso hacer Hizo otra banda Y todo ese rollo Yo mismo participé Con otros músicos Pero no sonaba lo mismo O sea Tenía Todos pusimos La esencia Para que sonara Entonces Si efectivamente Posiblemente Posiblemente De hecho Estamos en pláticas Para hacer ahí En su lugar En Garra Garra Central No me acuerdo Como se llama ahorita El auditorio este Y posiblemente A lo mejor Vamos a hacer Un trabajo Los Leones Salvador Y los Eones Unos Toquines Realmente Sería Unos Toquines Para darle gusto A la gente Tanto que siguió Después ese proyecto Que quieren ver A los Leones Quieren ver a Salvador Pero hasta ahí Hasta ahí Vamos a recordar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a recordar algo Vamos a hacer una cosa Este Que edad tenían ahí Ahí Tenía siete años No Ya ahí con cero No No Ese tenía nueve años 9 9 años 9 6 15 Yo 14 Vamos a escuchar Para que vean Como sonaban estos Chamacos Eso se vea Yo cantaba Yo cantaba Mi hermano Tu cantabas Esta madre Muy emocionado Yo cantaba Esta madre Es lo que es Tener ganas De echar a perder Las cosas Oye nunca te Vi un zape Tu papá Decirme Oye güey Ya No es cierto Vamos a escuchar esto Estamos aquí En el cuchitil Rocanrolero Punto com No No se quiten El MX Siempre quiero poner MX Quita esa foto Hombre Ah bueno No si déjala Déjala Para que lo vean Ahí Hábanos con esto Señoras y señores Regresamos en un momento Bueno Eso fue un pedacito O sea realmente No se vean No se vean No creo que haya cualquier idiota Que eche a perder La producción Empezamos Empezamos con el pie De hecho ¿Por qué ¿Por qué Por qué A ver Fácil Hacemos la primera presentación Y nos damos de gira Y nos volcamos En un camión De ahí nos volcamos En un camión Por Dios santo No La verdad es para que Vayan escuchando el material Suena roca ¿Saben a quién me recordaron? Microchips Es que eso era Era parte de Hay una anécdota Sobre de eso también Porque por ejemplo Cuando nosotros Ingrasamos a la Alameda Tocar Ajá En el 89 Nos dio por usar Unos chalecos Con estoperoles Y nos pusimos El nombre de cada uno Y el nombre de la banda Ajá Entonces Como a los cinco meses Cuando existía El famosísimo programa De eco ¿Se acuerdan? Ajá Hay un agua ahí Anunciaron que iban a presentar Una nueva banda Etcétera Etcétera Microchips Ajá Y salen ellos Tocando a los chavitos Pero salen con Los mismos chalecos Con los estoperoles Con los mismos Con los mismos nombres Y ahí eres No Se los volaron Es que llegaban muchas cámaras A la Alameda Se plantaban Sacaban su cámara Y empezaban a filmar Pero Y no sabíamos realmente Ni de quién Pero además Sabes que Mi papá Voy a sacar a mi papá Era baterista De los Playboys En los En los cincuentas Cincuentas En los sesentas Ajá Entonces Él había tocado Con Julissa Le había acompañado Cuando realizamos el disco Él lleva el proyecto Buscando a Julissa Y No lo recibieron No lo aceptaron Pero dejó todo el material ahí Curiosamente Después De que Sale Sale Microchips Con el mismo Eran los mismos elementos Eran Eran Seis niños Dos Dos mujeres Y cuatro Cuatro varones Y así éramos nosotros Éramos seis Éramos hermanos Entonces Digo Así fue la onda Y así siguió Sí O sea que El concepto realmente De microchips A ver Jay Comunícate con nosotros Ya vete Yo creo que Él ni se acuerda Porque Andaba borracho En ese entonces No estaba chiquito De hecho En Rocotitlán Cuando hacían Los toquines Había Cuando era el aniversario Hacían maratones De tres días seguidos Iba Jay Con todos Sus cuates Su banda Y Él y Jay Yo y Jay Éramos los únicos niños Que entrábamos A Rocotitlán En ese entonces Sí Tendríamos Tendríamos Diez, once años Éramos los únicos niños Entonces Jay pues era El chavo fresa Y yo era Del barrio Qué Sí 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 Bueno En el barrio Bueno En el barrio era él Sí Entonces Llevamos ahí Las carreras parejas Y además acá Es Yair y los leones Fíjate que Sergio Andrade Nos conoció Te voy a contar Esta anécdota Fuimos a tocar A la XCW Todavía Salimos Por radio en vivo Y ahí En el auditorio De la XCW Llegamos a tocar Tuvimos esa gran fortuna Y ahí En el programa De Sergio Andrade El que tenía de radio Él fue el que nos vio Y de ahí Nos jaló Y La idea era lanzar Pues mi imagen De que era el niño Que tocaba la guitarra Y era Yair Rivas Y bueno Yair y los leones Salí Me sacó En un programa De concurso De niños Se llamaba Fantasía musical En Televisa Y Teo Ya llevaba Todo el proceso Salió el LP Toda la onda Porque todavía eran Discos grandotes Y luego Le pegó Gloria Y ya nos abandonó A todos Las Las niñas Todos somos hermanos También son sus hermanos Todos son hermanos A ver Pésame Todos De hecho La alineación La primera Que existió De los leones Fue Maelet En el bajo Adeline En las percusiones Elliot En los teclados Servidor En el bar En la segunda guitarra Yair En la primera guitarra Y Roddy En la batería Esa fue La primera De los leones Todo familiar Si Pura familia Si 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 Wow Mi papá El caimán Pa ¿Qué hicieron Sus hermanos? Pues se casaron Y su vida Su vida Vida personal ¿Qué te importa No? O sea No les puedo decir Cuñados No les puedo decir Cuñados El tecladiza También Agarró su rumbo Y ya Nos quedamos los tres Agarró su rumbo Agarró su rumbo Les dijo Este güey Le dijo Sigue tu güey Pero no No le entendió No era en inglés O sea Sigue tu güey Mira esa foto Que tiene ahí Esa es la La primera alineación Esa fue en Tlanepantla No En la Santa La María de la Ribera Ah si Santa María de la Ribera Si La María de la Ribera O sea Que han picado piedra En todos los Los leones Yo creo que es el grupo Que más ha trabajado No ha parado Tenemos 26 años De estar Toque 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 Y No te miento Porque somos seres humanos De repente Si se baja El desánimo Se bajan los niveles Pero Cuando nos subimos a un escenario Seguimos siendo los leones Los leones Y ese era el sentido De ponerle el grupo Los leones Entonces yo te puedo invitar Pero Te invito Pues invítame No Les invito a todos Que vayan a los toquines Que vamos a tener 9 de noviembre En el Chopo El 14 En el metro San Lázaro Y el 30 En la fiesta del rocanrolario Este Para que vean A los leones De Cuchitri De Cuchitri Nada más Bueno Como un Cuchitri Bueno Y sí Mádenlo con rolario Y sí Este es un Cuchitri Oye Ahí les mandan saludos Les mandan Pototo Son el clan De Trevi Andrade Bien creativo Un Cuchitri Bien 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 Con el Cuchitri No se le mienta No se le niega Una metada de madre A nadie La única diferencia Es de que nosotros Si comíamos bien No 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 Guacareábamos Bien Carlos ¿Pueden ver Lo que escribimos? Sí Carlos Gracias Carlos Hola Hola Carlos Ernesto Qué buena foto Gracias Ernesto Abril Saludos Los quiero mucho ¿A quiénes? ¿A ellos? Bien o menos Ajá Este Rex Hola Ah no Saludos a Jair Del grupo Los camiones ¿Cuál es ese? También le hice de trailer Sí Velo 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 Como que me recordó a la película Alcón ¿No? La de esa Alcón Si me hace el salón Abrimos con una ruedita por favor Y regresamos en un momento ¿Perfección? Abrimos con Perfección ¿De qué disco? ¿De qué disco? A ver ¿De cuál es? ¿De ese disco? Ajá Ok Perfección es la 7 7 Abrimos con la 7 Perfección para que escuchen A ver si no la caes No la vayas a quitar No la vayas a quitar Ya 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 Mira ya Ya sabe ya sabe Ya sabe este cabrón Oye Este Estamos platicando Ajá Estaba cerrado el micrófono Yo sabía Ahí está Subieron un poquito al micrófono Ya Estamos aquí Hablando Fuera del aire Es que se sigue oyendo esto Ya Espérame Va a acabar su show Ah es que espérame Bueno A ver si le apretas el botoncito de mute Igual eh Igual Espérame A ver Media hora más Y me queque sin un cuento Señor Nahual ¿Dónde está el mute? De la página Ya no No se dan el teclado Ahí está ya Ah Ah Bravo Miren para todos los que nos están viendo Por favor En el reproductor Quítenle El reproductor de rock and roll Abre alterno Ahí denle stop Para que puedan escuchar nada De la música de Salvador Y los Céones Si Es que son otros Es que vamos a entrevistarlos ahorita En el segundo turno En el segundo turno ahorita Oye pero Estamos atados un cáliz Para ahorita Como el Sunshake Ahorita con ustedes Y ya que esté todo chingón Pues ya que pasen ellos No Estamos hablando aquí Fuera del aire De algo muy chistoso Volvemos a retomar ese Ese tema De la Jalada De ¿Qué? ¿Qué? ¿A que lo contestes? No una foto No wey Que nos tomen una foto No wey Ahorita A ver Por cierto que va a venir Bye Ahorita Esperen Se ven que nos tomen la foto Media hora Ya Ok Perfecto Si es que aquí hay que esperar Como dos horas otra vez Ahora que va a venir Estamos recordando esto De que hubo un concurso Y de hecho Yo creo que se le Se le quitaron las ganas De hacer concursos a este carro De que no dejaron De que no dejaron trabajar A este señor Subir al escenario O sea Si Estaba viendo yo los videos Porque estaba viendo Y ese para quien lo quiera ver Ese Si no mal recuerdo Es currícula ¿No? De Jair Rivas En Youtube Jair Rivas currículum Ajá Ahí viene Y viene ese video Donde está El soundcheck Con el sit-by El señor está por acá Viene toda madre Luego agarra Se voltea la guitarra Así Y la chingada Y tocando lo mismo Haciendo un chingo de cosas Espérense Oye Estoy hablando cabrón No llego Si Dejenme desquitar Mi lana Venga Venga Ajá Entonces Entonces Este güey Al momento de voltear La guitarra Y empezar a hacer Uno legal Dos cantos Que andas haciendo Por ahí Unos cantados Y unos cantados Güey Que Vete Güey Es de Hacemos Hacemos Más chingones Hacemos Más chingadas Amigas Bueno Después de eso ¿Por qué hace Bye? Así con sus músicos No creyendo Lo que estaba Viendo Güey Mira 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 este güey No puedo hacer Eso Y luego después Dice No ¿Sabes qué onda? Yo quisiera hacer La mitad De lo que tú haces Güey O sea que No Así bájate el pantalón Tiene un chico Que ver La tabla Que ya traes ¿No? De la De la Alameda Ya es La tablota Que se voló Güey Antes Antes de eso Hubo un concurso En el 94 Cuando vino Kiss Ah muy bueno Y ahí ganamos El primer lugar Los jueces Fue Gene Simmons Y Bruce Colley Una pregunta Ahí participaron Lo que no me quedo ¿Participaron como banda? ¿O participaron? Como banda Ah ok Mandabas tu Cassette Tocando dos Tres canciones de Kiss De 500 bandas Quedaron tres Ajá Y ya los jueces Iba a ser Gene Simmons Bruce Colley También está por internet Este Gene Simmons Dice que Cuando ya irás un solo Y termina nuestra interpretación Dice Ahorita que estoy viendo Al joven de 14 años Dice Me recuerdo a Eddie Van Halen Hace muchos años A un guitarrista Que era Eddie Van Halen Se sigue ensayando Sigue practicando Y vas a Y algún día tocarás Como Bruce Cooling Y algún día tocarás Como Hitch Frisley Sí 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 Son parte de O sea Son parte de los 26 años Todas estas No Es que Fuera de relajo Estamos echando así Como que relajo Y todo eso Pero esa currícula No cualquiera la tiene No cualquiera O sea Realmente O sea A lo mejor En serio En bromas Así de que Estuvieron con A la meta Nueve años Y luego Martin Friedman También Martin Friedman También O sea Este Keys Y luego Salvador Y los Sencillamente ¿Cuánto tiempo Estuvieron en el programa En el de No Manches? Como Un año y medio Un año y medio En televisión Es un chingo De tiempo O sea La neta Y para una banda Este Que es Underground O sea Que está pisando O sea La neta Es Ya ves Estúpido Tú que te sientes Muy cabrón De sala En el cuchitril No y sobre todo Fíjate Yo he visto bandas De Underground De bar Que pasan los años Y las vuelves a ver tocar Pasan 10 años Y ya están cansados Ya Plim Plim Pero si antes tocaban Bien fregón Ya van de decadencia Y gente Digo Bandas igual famosas Que ya no tienen La misma vitalidad O demás Pero los leones Es lo que te digo Yo Por lapsos He salido a tocar Con otras bandas No Moviéndome por todos lados Porque Soy muy inquieto No me gusta Tanto estar Encerrado Tanto tiempo Entonces Me muevo de aquí para allá Y regreso Y estos dos monstruos Siguen pegándole Cada vez mejor Y mejor Y mejor Oye Que no te diga así Me quieren alcanzar Y no pueden No Dile méndigo De la Alameda Cálmate Dile méndigo De la Alameda Cálmate Oye A ver Nos están diciendo aquí Este Que la gente pregunte Están preguntando Están muy pendejas 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 Están muchas gracias En producciones La Púa La Púa Presenta Que bueno Que ya están de regreso Saludos Producciones La Púa Si no veo que dice Producciones La Púa Gracias De la Guitarra Ahí Entró Ahí Unos auditorios Ya se negoció A ver si le puedes enseñar Este peleón Por favor Con mucho gusto Aunque al minimo aprendas a poner un re, wey. Mayor, wey. Abril, que bueno que... Es raro. En el cubo, el que siempre hablaba era Roddy. Es que es el que regala la chela. Ahorita no vamos a regalar la chela. No, es que estaba ahí. ¡Aguanta, wey! ¡Una luz de la mesa mas prendida! ¡Aaah! ¡Sigue a su madre el dueño! Era el poeta huevos ese, wey. ¿Y qué es lo que cae? ¡Aguro social! No, saca broma. Y que ya lo dejen hablar, wey. Yo hablo con las manos cuando toco. Y cuando apago la luz también. A oscuras. ¡Ja, ja, ja, ja! Cada quien hace lo que quiera. ¡Muy bien! Como dice el dicho, ¿no? Oye, qué buena onda. Dentro de las presentaciones nuevas, ¿Los Leones, o sea, exactamente, traen algún apoyo de alguna empresa? ¿O sencillamente ustedes hicieron su empresa y chingas? No, no. A lo mejor es lo que ha faltado en el grupo de los Leones, es que alguien al 100% crea en el proyecto y que diga, va. Con lo de Salvador y los Leones, yo siento que era muy buen proyecto. Estábamos hablando que Salvador tiene también más de 25 años en la experiencia y los Leones igual. Entonces, era un conjunto. Cuando tocamos en el Zócalo, en el Vive Latino, todo eso, la misma gente nos decía, creo que es de las mejores fusiones que puede existir. No, lástima, lástima porque no se llegó a ciertos acuerdos, pero... Dilos, ¿cuáles acuerdos? ¿Cuáles acuerdos? Él tiene ideas administrativas. Y los Leones, yo creo que... ¡No seas Caimán, cabrón! Yo creo que lo más importante es, a veces, abrirse un poco y decir, ok, llevaré 25 años, pero ¿cuál es tu proyecto? O sea, ¿cuáles son tus ideas? Era lo que nosotros le decíamos. Ok, llevamos dos Zócalos, llevamos un Vive Latino, pero llevamos dos años juntos, Salvador y los Leones, es muy poco. ¡No! Pero es que, este... ¿Qué más quiere? ¿Cómo que más queremos? O sea, llevas 25 años, llevamos 25 años, y no podemos conformarnos con dos Zócalos y un Vive Latino. O sea, no se puede, ¿no? O sea, llega un momento que dice uno... Pero, aquí la cuestión es que él, a lo mejor lo que pasa es que, como tenía garra y todo eso, tenía otras cosas que hacer. Lo que sí es muy cierto es, a quien dos amos sirve, pues, como no queda mal. Entonces, la casta agarra... ¡Ah, Salvador y los Leones! Y nosotros nos quedamos así de... Pues, ¿qué va a haber? Entonces, un día sin discusión amada dijimos, oye, es que nosotros vemos que... pues, que... ya llevamos dos años y... No hacemos nadaljas con dulces. Entonces, dijo, no. Pues, entonces, esto así no es. Y están desesperados. Y fue... Entonces, son cosas que... Yo siento que... Y se alargó. Que ahí hay que... Que era decir nosotros, ¿no? Pues, ya. Ya estuvo. Pero sí, sí, lo más importante es de que este... Los Leones, todo lo que hemos hecho de lo de Televisa, es lo que a mucha gente se lo comento, lo de Televisa, lo de Kiss, lo de Steve Bale, lo de Marty Friedman, todo, todo lo que se ha logrado, ha sido a base de... Pues, gracias a Dios, del talento que nos dio. No ha habido alguien que nos diga, mira, yo te meto aquí, te meto acá. Cuando estuvimos en el radio, también fue gracias a Jorge Ruggerio, él tuvo muchas broncas, porque... Le decían, pues, serán tus amigos, pero animá, y... Y él ponía toda su programación, rápido, se adelantaba, y al último metía dos, tres canciones. En órbita. En órbita. Entonces, gracias a todo eso que la gente nos... Él nos vio en Alameda, decía, es que este grupo hay que moverlos. Hay que moverlos. Es que definitivamente te voy a decir una cosa. Yo, yo al menos, este... Yo le hacía huácala a... A... ¿Cómo se llama? A todo lo que es el urbano, güey, por ejemplo. O sea, yo le hacía huácala. Y en el momento... Ya ves que todos pasamos por eso. Claro. Las cumbias y todo ese asunto. Este... Pero, curiosamente, me empezaron a invitar, por ejemplo, Charlie Montana, me empezó a invitar, este... Este... Juan Hernández y su banda de blues a tocar con ellos. Puta. O sea, pero como músico de ellos. Y ver entonces la retroalimentación que hay con la gente, y que es muy fiel. Yo creo que es algo... Un mercado que... No sé si por fortuna o por desgracia, pero tenemos que pisarlo todos, ¿no? Definitivamente. Tenemos que pisarlo porque... Si le gustas a ese tipo de gente... O sea, definitivamente te siguen hasta el fin del mundo. Sí. ¿Por qué la gente que se rompe la cara en las calles igual que ustedes, güey? Yo siento... Y ahí va para todos. Y voy a decir el nombre de JTS Producciones. De que estaría chido que los agarraran a ustedes. O sea, porque sí, serían un hitazo. Porque vienen de la calle para... Para la gente. No podríamos ponerla de la banda para la banda, porque no es cierto. Ustedes son músicos. Sí. Mucho más músicos que cualquiera de los que están ahí. Que también hay buenos músicos. Claro, claro. Gracias. Gracias. Pero... Poniéndolo en una... En un... En un campo muy realmente... Certero. Yo creo que ustedes serían una... Una novedad bien cabrona. Muy cabrona. Les presentarían algo muy diferente. De hecho, por eso estamos aquí con esa intención de... De levantar el vuelo. O sea, que ya... Oye, güey. Te tengo que hacer conciencia. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues es que ya... Ya fue tratado. O sea, quiero decir que ya me pongo... Me tengo... No, prometido. Voy a hacer... Voy a hacer un masivo. Y estamos en eso. Estamos en eso. Y en ese masivo. Quiero hacer el... El antivive latino. Y hacer lo mismo del vive latino gratis. Para toda la gente. Porque ya ese vive latino ya lo... Y que no sean las mismas bandas. ¡No, güey! O sea... No, 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 no. Me traigo a Dildo o no, güey. También podrán estar en el vive latino. Los ángeles azules, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Fíjate que estaría chido que alteraran con los ángeles azules, güey. Estaría chido hacer algo, güey. No, pues no hay ningún problema. Pero fíjate que hay algo. O sea, yo creo que sí hay que empezar... También nos ha... Hemos dejado eso, ¿no? Que hemos prostituido mucho el rock nosotros mismos. Honestamente. O sea, como músicos todos. Hemos prostituido mucho rock. Y no le hemos dado su lugar así de que... ¿Sabes qué? Ahora vamos a rajarnos. Y resistencia, ¿no? O sea, ¿como cuál? Vamos a levantar. Y qué bueno que estén viviendo con su nuevo... Con su nuevo... Bueno, no con su nuevo material, sino con... Retomar otra vez las canciones. Sí, retomar. Retomar. Retomar las canciones. Porque hay muy buenas... Muy buenas cosas. A mí me gustaría que... Que el Frutilupis aquí pusiera una rola. Guapango. El guapango. Para que escuchen... O sea, una de las cosas... O sea, lo que estaba diciendo hace rato en el bloque anterior. Era de que los... Los leones tienen un estilo demasiado mexicano. Pero demasiado... Es más, miren... No más palabras y más hechos. Ponla, güey. Regresamos en un momento, sean así, señores. ¿Qué, ya vas a orinar? Lo que necesitábamos... El guapango. Es más. El guapango. Una slowización... V andasuar. Así. Porque unfál, Asesuar. Acesuar, ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos en vivo señoras y señores de todo el sábado gigante internacional La chica y él y su máximo sueño hace querer ser ceibolera y él baila así ¿Cómo escucharon ese guapango de Moncayo? ¿Por qué les digo por grabar el guapango de Moncayo? ¿Eres tú? No, tú pues ya hombre, se me están jodiendo jodiendo Sí, este... No más Gracias No, una vez estábamos tocando Yair ensayando de esas locuras que te salen Y empecé yo tucutucum y Yair empezó... De ahí salió así, casi la mayoría de las... Esa no es original pero a lo que me refiero de las originales han sido así Estás ensayando, tú lo debes de saber, estás tocando y entonces empiezas a tocar y a ver, dale así, así Y un día ensayando Yair y yo dijimos ¿Por qué no sacamos esa? y empezamos a dar y de ahí nos nació También en el otro disco de Sentimientos Latinos traemos una que se llama Los Clásicos Esa viene en un disco tocada por la filarmónica de Londres, algo así y nosotros lo sacamos Ajá, oye que si puedes quitar la fotito porque nada más no los dejas ver hombre Bueno, pero por ejemplo con respecto ahí a lo de Huapango sí fue difícil O sea, sí fue una hora difícil Sí fue muy difícil porque por ejemplo en este caso no es este... ni presención ni nada Pero en mi caso sí fue complicado porque él me dijo y ahí me dice ¿Sabes qué onda vamos a sacar Huapango? Le dije ¿Cómo? No me inventes, o sea, se me hace muy loco, ¿no? No, sí, la vamos a sacar, ponle un bajo ¿Pero cómo le voy a poner un bajo? Le escuché la canción muchas veces y este... la versión de Luis Cobos Ajá Y este... era muy complicado porque tienes la tuba, tienes el corno inglés y el corno francés Oye, con trabajo, ¿no? Sí, sí, también Entonces, ¿con cuál te guías? Cállate o vete, güey Tranquilo Con cuál te guías Yo sé que te... Cállate mucho Cállate Cállate Tranquilo Qué empato, güey No mames No mames No mames Y este... y sí, sí fue complicado Ah, pues eres bajista también, güey Bueno, bajista, ¿verdad? Sí A ver, bajé aquí O sea, saca el bajo, güey, y ponte a tocar, güey Y sí, realmente hice varias tomas, varias maquetas Y se las presenté y me dice, ¿sabes qué? No, como que no es por ahí Porque con tanto que escuchas, pierdes la noción Porque realmente yo siempre he sido un músico netamente de oído Nunca me he basado yo en tablaturas Porque es lo que siento que hace al músico más retrógrana El huevón Sí Entonces, siempre traté de forzar mis oídos Y realmente cuando lo logré hacer Es otra experiencia, ¿no? Sí es muy diferente Oye, está bien trabajado O sea, la línea del bajo está perra Fíjate que sí Los cambios de compases también están difíciles Sí, fue maravilloso haber trabajado en esa producción No hay más No hay más Y dos, tres disonancias, güey Que en lugar de haber quedado en el corno Que estaban en el... En el contrabajo, güey Las estuviste metiendo, güey No sé si fueron a casualidad El bajo, fíjate que yo le he aplaudido mucho a Leo Hizo muy buen trabajo ahí del bajo Ajá Y es muy difícil porque todo el tiempo va... Es como un trabajo de la tuba, ¿no? Ajá Y este... Y está muy bien adornado, está muy bien metido La batería, pues... Digo, ya el maestro Rod... Ya... Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que toca bien ¡Rudi! 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 Está increíble dándole la fuerza y los matices donde debe de ser Ajá Y este... Y pues toda la orquestación que se hizo, ¿no? Con un teclado Eh... Meter todos los instrumentos Me acuerdo que... Pues tuve que aprender instrumento por instrumento Que es lo que tenía que tocar ¿Quién tocó en los teclados? Ahí en esa relación Ajá Entonces, eh... Yo creo que próximamente... Espero en Dios del próximo año Vamos a hacer todo un trabajo titánico Eh... Ahorita con esta nueva era de los leones Y una de esas cosas sería... Tocar con orquesta esta canción Sería genial Entonces, ya... Ya tengo ahí pensado las personas Y ya... Ya tenemos más o menos... Media macabrado el asunto Y... Espero en Dios que el próximo año Yo creo que para febrero o marzo Estaremos presentando... No, espérate No, voy yo primero Jajajaja Mira, de hecho... Déjate... Te paso desde esta canción De este disco Ya que estamos picados con las instrumentales A ver si me pueden poner la de los clásicos, ¿no? ¿De cuál disco? De ese disco Sentimientos latinos Que ya los revolveron Jajajaja ¿Ya están? El disco de Sentimientos latinos... No, espérate... Ponte otra... Ponte otra de ese, güey No... Esto está cambiando No, así bien... A ver no es este... Tenemos ahorita este, eh... No, es que le metieron la de esta... Este es el disco de ese... La de esta del deste... Esta del deste del... Pero ya está la música ahí, ¿no? Pero la de este disco Propasor... Ah, no... A ver... Ponte otra... Ponte otra de ese... Ponte otra de ese... De ese ahorita de... De Prodigio... Vamos a escucharnos... ¿Cuál quiere escuchar? ¿Prodigio? ¿Prodigio? Hay una que me llamó la atención... A ver... ¿Prodigio? 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 La ocho a la ocho... Vamos... Es el tema... Eh... Del nombre del disco... ¿Algún día? ¿Algún día es? ¿Algún día también? Bueno, ¿nos metemos algún día? A ver... Ponte algún día y ahorita... Esta canción... Déjame... Algún día... Algún día... A ver... Vamos con algún día y ahorita... Ahorita les contamos qué onda... Porque... Tiene muchas cosas que platicar este señor... ¡Regresamos en un momento! ¡Esto es Sábado Gigante Internacional! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué quieres que diga, hombre? Pues seguimos aquí con los camiones... Que diga con los leones... ¡Ah! ¡Qué bueno que están aquí, niños! Este... Que bueno... Estamos... Estamos preguntando... Varias cosas interesantes... O sea... ¿Hacia dónde va la carrera realmente de los leones? O sea... Ahorita... Aparte del disco... Aparte de hacer conciertos mega masivos... Porque yo creo que... Una de las cosas que... Que todo músico sueña, ¿no? Y que realmente llegar a... A muchas veces... Que les voy a decir una cosa... Que les voy a decir una cosa... Y se los voy a decir aquí a todos mis amigos... A todos los fans de los leones... A los fans de honorata también... De un servidor aquí... El señor Rex Caravello... Vamos a hacer una alianza... ¿Qué les parece? Los leones... Con Rex Caravello... Vamos haciendo una... Una alianza... Y nos vamos mucho a la chingada... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Vamos a estar haciendo toquines juntos... A mí se me ocurrió poner un face ahí... Y varios vlogs que tengo, güey... Puta, empezaron a hablar... Sí, por favor... Empezaron a hablar... Oye, estaría chido, güey... Pues porque... Estos güeyes tienen esto, esto, esto... Y tú tienes esto... Y oye, ¿qué les parece? Los honorata... ¿Qué? Los honorata son estos, güeyes... Toca... Ellos no tocan boleros góticos, güey... No... Ellos... Tocan... Cumbia... Y rock para zapateros, güey... Ah... Gótica... No... Gótica... No... Y el look de Charlie Montana... Y el look de Charlie Montana... Char... Te mando un saludo, güey... No... Eh... Estamos buscando... ¿Por qué no buscan...? Como honorata que buscó un bocadista, güey... Así con... Realmente... Rock para taqueros, Carlos... Imagínate... 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 Todas sus rolas, güey... Esa la de... Alguna vez, güey... Cantaba por un taquero, güey... Con el tonito del taquero... No, güey... Así en rock... Así en rock... Así como van, normal... Pero con un taquero... ¿Cuántos vamos a dar, güey? Jajajaja... Por amor... Ay... ¿Sabes a quién me recordó? ¿Sabes a quién me recordó? Al Arturo Wizard, cabrón... Por piedad... Todos los abonos... No lo soporto... No lo soporto... No lo soporto... No, estaría muy chido... Ahora que vamos a estar haciendo varias cosas... Tienen que ser muy pendientes... Porque... Hacia donde va la carrera de los leones... O sea... Está cabrón... Porque ellos han pisado muchas cosas... Y han hecho... Grandes... Grandes... Grandes logros... Que no... Es más... Ni las que están en Mainstream, cabrón... Ajá... La neta... En el Mainstream... En el Mainstream... O sea... De hablar de este... Estuvieron conviviendo con Kiss, güey... O sea... Con el sit-by... O sea... Tocar... Palomero... O sea... No cualquier güey... O sea... Eso... Tuviste que haber estado demasiado güey... Para haber estado ahí... Estaba loco... O sea... Precisamente... Pero ahora la pregunta es... ¿Qué onda? Después... Después de eso... ¿Qué sigue con los leones? Después de grabar el disco... Después de... Lamentar... Toquines... Toquines... ¿Cuál es el...? Mira... A Londra... A Londra... Mucho gusto... La Manada... La Manada... De hecho... El Club de Fans se llama... La Manada... Qué buena onda... Qué buena onda... Y... Es que tenemos varios... El Club de Fans... Oh yeah... También... Así... El Club... El Club de Fans de este canal... ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! A los que le den las cubetas... Lo mismo pasado... Bueno... Entonces... Pues... Qué bien, ¿no? No... Déjame... Déjame seguir... Este... Hablando, Leo... Por favor... Bueno... Vámonos... Sí... Vamos a empezar... A trabajar duro... Serios... Hago una invitación... Muy especial... A... A la gente... Que trabaja... En... En este business... De Booking... De Management... Eh... Para que... Para que... Para que se... Se agreguen... A esta... No una aventura... En plan... Para nosotros... Es un trabajo... Y siempre ha sido... Un trabajo... Muy profesional... El tocar... El ser músicos... Y... Ahora vamos a retomar... El... La música original... Y lo vamos a retomar... Con una madurez... Eh... Sumamente... Sumamente... Eh... Profesional... Entonces... Eh... Invito a... Ese tipo de gente... Las compañías... A... A los chavos... Que... Que les gusta vender fechas... Estamos puestos... Estamos completamente abiertos... Para recibir todo tipo de propuestas... Vamos... Vamos a ir a todos lados... A todos los rincones... Vamos a jalar... Eh... Hay gente que nos quiere ver en Veracruz... En Monterrey... Y demás... Entonces... Invito a los... A los... A los... A los chavos... Si... De hecho... Mira... Vamos a hacer una cosa... Eh... Espérame tantito... No... Que paguen lo que deben ustedes... Entonces... De ahí vamos a seguir... Eh... Vamos a sacar el... 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 El nuevo material de los guiones... Con nuevas versiones de... De los temas... De los más... Este... Representativos... Que... Que grabamos... Y este... Por el momento... Yo creo que eso es todo... El 9... El 9 de noviembre... Vamos a estar en el Chopo otra vez... El 14... Vamos a estar... Eh... En el Metro San Lázaro... También ahí... El Furito está sabroso... Porque además... Nos recuerda mucho a nosotros... La Alameda... Yo toqué con... Con... Con mi banda... Eh... Hace unos... Unos meses... Como 6 meses... Y... Estaba aquí con la lágrima... Kike... Porque... Me acordé de la Alameda... Y hoy... Que vaya con mis hermanos... Si... Va a ser algo... Muy emotivo... Entonces... Si los espero... Va a estar... Y este... Y el 30... En el evento del Cochitril... Vamos a tener otras fechas... Ya se están cerrando para... Para... Tultepec... Para... Eh... En Cueva de Lobos... En... En la... Ahí estamos ahí... En la Cueva de la Zona Rosa... En domingo... Para que vayan músicos... Porque normalmente... Pues viernes y sábados... Todos trabajan, ¿no? En el Chopo... Entonces... Para que sea el domingo... Y... Váyanos... A... Chelear... Ahí con nosotros... Entonces... Vamos a mandar toda esa información... Por medio de las redes sociales... Eh... Leones Música... En Facebook... Eh... Yair... Yair Rivas... Oficial... Ahí tenemos... Ahí agréganse... Dale un like... Y vamos a seguir trabajando... Con mucho corazón... Mucha pasión... Mucho amor... Y sobre todo... Creo que es importante... La gente que nos ha seguido... Durante mucho tiempo... Tenía la... La ilusión y la esperanza... De que... Algún día tomáramos esta decisión... Que nos pusiéramos de acuerdo a los tres... Ya llegó el momento de ponernos de acuerdo a los tres... Y trabajar en... Sobre el camino que... Que... Yo creo que mucha gente... Desde la Alameda... La gente... Todo un abrazo... Un beso fuerte... A todo ese tipo de gente... Que nos ha seguido... Y que se acuerda de nosotros... Aquí están los Leones... Vamos a... Si llegamos... Y vamos a seguir llegando más lejos todavía... A lo mejor llegan al que atrás estos cabrones... Bueno ya la cerraron... Pero vamos a... Igual... Igual... Pero el chiste de todo esto es... Realmente tocar... Tocar... Divertirse... Yo siempre le he dicho... Yo creo que... El día que... Que ya dejemos de tocar ese día... Es cuando vamos a empezar a envejecer... Entonces... Realmente estando en los escenarios... Es cuando... Cuando vivimos... Y cuando nos divertimos... Y sobre todo... Ver la satisfacción de la gente... Al estar ahí... Que es lo importante... Me está echando su pestaña... ¿Tú qué dices? Ya está pensando en... Sigando a la América... ¿Qué quieres saber? A ver... Es más entrevista... Ahora tú... ¿Tú qué opinas Rod? No... Sí... No... Ya lo dijiste todo... Ah... Bien dicho... Muy afilado... Lo dijiste todo... Sí... Para que revuelva a la gente... Ya... No sé por qué siento que es político... Este güey... Lo mismo... Tiene aspecto verdad... Sí... Lo mismo... Pero... Pues más... Más barato... Más barato... Lo mismo... Pero más barato... Estoy abaratando... A mi... A mi compadre... Sí... Y si es cierto lo que dice Jair... O sea... Realmente... Ustedes vienen siendo ahorita... El nuevo eslabón de esto... Sí... Yo desde cuando lo estaba invitando a ese güey... Con los leones... Pero no... Que no... ¿Sabes qué? No... Porque los leones... No... Andaba... Andaba sentimental Jair... Sí... No... No rifan... Ayer nada más que... Así que había dicho... ¡Cumadre güey! O sea... Si llegamos a sacar... Oíste el nuevo disco... Y quiero que... Nos vemos mañana güey... Y así ya me colgó nada más el güey... Viste por dicho que venía así... Sí güey... Ya con eso ya fue... Sí viene... Sí viene... Sí viene... Anda pedo... No se le va a olvidar a ese güey... A menos con otra bolita de... De... Salvador Líos... ¿Prodigio? Este... ¿Qué verdad? ¿Prodigio? Es la 8... No papá... Ya cambiamos de disco... No... ¿Cuál es? Ah... Este... La 10... Los clásicos... Los clásicos... Ah... Los clásicos... Una baladita... No... 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 Baladita mis guantes de boxe... Ni que estuviera así... Oye... Oye... Que estuvieras en mariavisión güey... Para estar... Escuchando... Mariavisión... Ahí la foto de Kenny ahorita... Cuando estaba chavala... Miren... No lo habían visto... Ahí lo hace... Los clásicos... Los clásicos... Jajaja... No... 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 ¡Gracias por ver! 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 Ya estar en el escenario es otra cosa. El Vive Latino también, a pesar de que es un medio en el que se difunde cierto tipo de música. La verdad, sí, lo veo que está muy dirigido. Pero también fue una etapa muy padre. ¿Con quién estuvieron ahí? ¿Conservador? Conservador. Ok, qué bueno. No tenemos nada por ahí. Hay videos en YouTube. ¿Qué te parece si escuchamos? Vamos a escuchar la número uno. Que se me hace una versión bien cañona de la copa rota. Por favor, sí. Una copa rompida ya. Ya es la copa rompida porque ya es de otro. Ok, vamos a ver. Esto es Salvador y los leones. Él. Los otros son puñales. Dice él. Qué mala onda que haya hecho eso este, mi querido Rodrigo González. ¿Con ustedes? No, no, nada que ver con el rock. Sí, güey. En paz descanse. Sí, en paz descanse. Fíjate que faltó alguien. No sé si han visto los murales que están en Chavacano. De rock, de todos los rockeros. No sé si han pasado por el metro Chavacano. Hay unos murales de puro rockero, güey. Hay dos murales. Las escaleras de subida. Están dos murales así. Y están Charlie Montana. Pero todos los ñeros habidos por haber, güey. Para empezar. Curiosamente no es Angélica Infante. No sé por qué, güey. Era, de veras, era para que lo hubieran puesto, güey. Pues, no sé. Sí, güey. Sí, como atractivo, ¿no? Sí, como atractivo. Hubiera sido mejor poner a esa Angélica Infante, güey. Que poner a este pendejo de Armando Palomas, güey. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, de veras, Armando Palomas, como se fusila todas estas canciones y poniéndole letras pinche como cucaracha, pinche como no sé qué tal. Te vayan a hacer una madre y decir, a ti sí te queda, güey. Sí, esa madre. Faltaron los leones. Sí. Ahí faltaron los leones. Es más, vamos a hacer nuestro... Es más, vayas a la chingada, cabrón. Vamos a hacer nuestro mural para nosotros. Angélica, si me estás huyendo por ahí, vamos a hacer... Te invitamos al mural. Te invitamos al mural, vamos a hacer un mural. A nosotros nos va a poner un busto ahí en la esquina del alamer. Les voy a poner un busto ahí en la esquina del alamer. Güey, a estos, güey. ¿En la esquina del alamer. ¿Hay bustos? Vamos a poner nuestro busto ahí en la esquina del alamer. Luego, ¿por qué me están...? ¿Eh? Luego, ¿por qué me están así? Los van a poner nuestro busto. Sí, güey. ¿Qué? Si quieres, espero, güey. No, no hay bronca. Oye, es esto de... Estabas platicando. ¿Alguna vez han entrado a Radio Los Leones? Claro. Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Igual, en 97, te comentaba con Jorge y Ruggerio en órbita. Ajá. Y de ahí, pues, se empezaron a salir a otras estaciones. También con lo del concurso de Kiss. Era... ¿Qué es Radio Capital? Capital. Radio Capital, güey. Radio Capital, güey. Luego, Olayo también, este... Con lo de Steve Vai. En el Metropolitan. Ahorita, también se jaló Olayo en radioactivo. 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 Y ahorita, últimamente, ya no han estado vigentes en medios, ¿verdad? No. No. Es por eso que te digo... Hoy arrancamos... Hoy es el banderazo de salida para... Hoy tienes que pagar los tacos. Bueno, es que me vengo muriendo nada más para hacerse entrevista, güey. Qué toco. Sí, sí. Bueno, yo invito a los tacos. Álvaro, órale. Álvaro, a los dos a los tacos. Nos alcanza con siete barros, güey. Estos malditos. Sí, de los del metro, güey. Sí, güey. Sí, güey. Son de los de doce por diez barros, ¿no, güey? No sé cuántos somos, güey. De once pasos. De once pasos, güey. No, no manches, güey. Eso es muy bueno. Oye, este... ¿Qué sencillo tienen ahorita? ¿Qué sencillo hay ahorita? Somos muy sencillos. Básicamente. Básicamente. Sencillo. Sencillo. Sencillo uno. Sencillo dos. Bueno, bueno. Este... Dejando de tarugadas. Era rápido. Bueno, güey. Dejando de tarugadas hacia ese señor. O sea, cuando vean a Yair en la calle, por favor, escúpanlo. No es cierto. Mira. Vamos a hacer una entrada grabación. No, güey. Es que, güey. ¿Cómo le explico? No, güey. Si quieres, te hacemos una... Te hacemos el resumen de la entrevista, güey. ¿Qué me... ¿Qué me perdiste, cariño? ¿Qué me perdiste, cariño? ¿Qué me perdiste, cariño? Por favor. Estás chateando con mis hijas. Cingado. Es que estoy maniando la cotización. No, sí. Quería, este... ¿Querías o quieres? No, quería, pero la verdad, todavía no me decido. No sé si le vas a hacer caso, ¿no, mano? No, mira. No, mira. Es que me quedé con el guapango. Vamos a entrar al estudio, los liones, ya, ya, sin calidad y ya. Vamos a sacar tres temas de cada producción que hemos tenido. Hacer unas versiones nuevas. Y vamos a tocar unas tres, cuatro rolas nuevas. ¿Ya escogieron? Nuevas. ¿Eh? ¿Ya escogieron? ¿Qué? ¿Ya escogieron las canciones? Sí. Mucho. ¿Ya las eligieron? Mucho. Regularmente mucho. Casi siempre. Casi siempre, sí. Bueno, José, la chingada. ¿Qué les pasa, cariño? A mí me respetan, güey. O saco... O saco el fuego, güey. Yo creo que vamos a hacer un... Este... Una encuesta con la gente. ¿Cuál quieres, güey? ¿Cuál te gustaría? No sé. ¿Guapangos tienen que estar? Guapangos puede ser una versión rockera, más rockera, así, quitándole la orquesta. ¿Por qué no? Mejor la graban en vivo, güey. Más fuerte, perfección. ¿Qué hacemos? Graban en vivo, güey. Esa... Lo que tú quieras, papá. ¿A poco no? Oiga, a poco... ¿Qué es que hacemos? A poco no, sí, señores. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Qué sorpresa para producir el disco, cariño? ¿Quieren escuchar a los leones otra vez en estudio o quieren escuchar un disco en vivo? Qué obole. ¿Qué les gustaría? Oiga, 01800... ¿Los quieren vivir hoy? Para sí. 01900, ¿me vale, padre? Para no. No, ese es lo que me vale. Y 01900, ¿quién chingados son los leones? Los e-eones. No, por eso dije los leones, güey. Sí, sí, sí. Sí, para que no haya confusión, güey. ¿Cómo les gustaría escuchar a la gente? A ver, contéstenos ahorita ahí en las redes sociales y por favor contéstenos aquí en el chat. No tienen discos en vivo. ¿Eh? No tienen discos en vivo. No. No les llama la atención. Sí. Es que mira, a mí me gustaría, en lo personal, yo como fan de ustedes, güey, a mí me gustaría escucharlos en vivo. Se plasmaría el momento que están viviendo ahorita los leones, el momento de madurez de como músicos. ¿Quieren plasmarlo en el estudio? Yo creo que, no, en vivo podría ser una muy buena acción. ¡No le saques, cabrón! ¿Qué? ¿O le tienes miedo a qué, a la grabadora en vivo o qué? ¡Ay, sí, güey! Mira, muy, 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 muy. ¡A ver, güey! A darle vueltas a la guitarra y todo el azul. Mira, 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 graba en vivo, güey, graba en vivo, güey, graba en vivo, güey, a ver, ¿qué? ¿Qué? No, no es cierto, güey. Yo creo, yo creo que estos señores tienen la madurez musical y más que todo la emocional como para poder grabar un disco en vivo. Y me gustaría, a mí, en lo personal, y yo lo dejo ahí al aire para todos ustedes, para Sábado Gigante Internacional. Vamos a decir, yo creo que sí vamos a hacer esta selección junto con la gente, a ver qué canciones quieren que se graben. ¿Qué tienen los huevos para tocar en vivo, güey? Y pues, ¿para qué quiero volverte a escuchar en estudio? Te he escuchado toda la vida en estudio, güey. Ya está bien, madre. Ya, sí, en vivo, güey. A poco no. A poco no te gustaría, o sea, grabar un disco en vivo de Sibia, con DVD y todo el asunto. Sí, son muy diferentes los leones en vivo. Ah, estos son los leones, cabrón, en vivo. Y saben qué, y tocando también lo que tocamos con el Chava, y vean cómo lo tocamos ahora nosotros, o sea, sin el Chava, güey. Oye, ¿les gustaría alguna vez regresar a la Alameda? Ese es otro proyecto. Ese es otro proyecto que... Pero, pero, en Basu. Queremos, este, también ir cocinando. Para ver si es posible, por medio de las autoridades, que se pueda hacer un concierto. Oye, a lo mejor estoy fumando algo, pero ¿por qué no el disco en vivo de regreso a la Alameda? Puede ser, puede ser. A lo mejor... Puede ser, no, son ideas, no, son buenas ideas, no. A ver, ¿usted qué opina? Sí, buenísimo, ¿no? De hecho, te digo que, por ejemplo, tocar con orquesta también está, ya está preparado. Es muy difícil, es muy complicado. No, no, yo sé que... Porque, además, por ejemplo, los músicos clásicos, las orquestas, no tienen proyectos, no tienen donde tocar y están parados. ¿Quiénes? Entonces, ya tengo, ya lo estoy checando todo ese asunto. Y sí, sí, sí están con la intención de poder hacer algo. ¿Por qué no hacer un en vivo con orquesta, güey? También, grabar un en vivo. También. A mí, honestamente, me gustaría escucharlo. Como que quiere tocar, güey. Como que quiere tocar, güey. ¿Quiere que le invitemos? ¿Qué te parece si le invitamos a... ¡Ay, gracias! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! O sea, era lo que quería toda mi puta vida, cabrón. Quería tocar con los leones, güey. ¿No los escuchaste? Sí, verdad, porque... Como que no podía decirlo. ¡Como que en vivo! ¡En vivo! Van a necesitar otro guitarrista. ¡No, güey! ¡Un cantante de... ¡Van a maquero! ¡Vamos a los tacos, güey! ¡Tacos! ¡Los tacos! ¡Los tacos! ¡Los tacos! Un saludo a la gente de Aguascalientes que nos está viendo H&M, el Mark Cube. Déjenme contarles rápido de ese cuate. Este cuate trae un rollo de rap, pero que puta se pasa de lanza. Está poquísima madre. Se lo recomiendo más. Mándame tu página, por favor, para recomendarla aquí, cabrón. Y para que nadie la vea. Ok, este... A mí me gustaría... En vivo. A mí me encantaría verlos en vivo. En vivo. En vivo. O sea, yo los he escuchado y los he visto en vivo. Pero a mí me gustaría que la gente sintiera el power que tienen estos güeyes. Ajá, no como los pinche honorata que tocan como niñas. Tocan metal para niñas, güey. Y es épico, güey. Eso es moderato, cabrón. Y es épico, güey. O sea, te narran toda la historia de la... De la Cenicienta, güey. De la Cenicienta. Y sí, estaría bien, estaría bien hacer todo. Eso, güey. Todo se pudiera hacer. Oye, a ver, a ver, a ver si es cierto que muy cabrones. Somos tres bandas, a ver si muy cabrones. Vamos a grabar un disco para niños, güey. Vamos a grabar un cuento. ¿Qué les parece, güeyes? No, vamos a grabar, güey. Vamos a hacer... Yo me aviento toda la orquestación, güey. Ajá, y lo hago todo adicionante. En vivo. En vivo. En vivo. Pues déjame decirle que yo así tengo una arqueza, güey. Y no necesito tocar el Alameda. Con el Taquero. Con el Taquero. Con el Taquero. Camino, camino, este... Unos 20 pasos y yo entra a Bellazates, cabrón. Que toque ahí eso, tropeado, güey. Sí, claro, claro. Pero atrás están toda mi raza de taqueros, cabrón. Que no mames, güey. Oye, por cierto, te pasas de verga. Te toca la tanda. Me toca la tanda y no has pagado, güey. Ah, te vas chingada. Estamos hablando del disco, cabrón. Ahorita me acordé. Te toca la tanda, cabrón, y no has pagado. Ya quieres sacar para... Es que, güey. ¿Qué quieres? ¿Bote para la producción? Ya quiere botear, güey. Ya quiere botear. Oye, pues sí, vamos a botear para el Teletón todos, güey. ¿Por qué no hacemos un Teletón? Vamos a armar un poquito para el Teletón todos. Para el Teletón no, güey. Honestamente, yo llevo tres años tocando para Teletón, güey. Y ya estoy hasta la madre de todas las pendejadas que veo, güey. Mejor vamos a hacer una cosa. Nueve, nueve, ya soy ahí. Gracias a ti, a ti. Él sale en los videos, pero atrás sí te enseña las ruedas. Ah, mira. Es que una cosa se oye en la radio y otra en el like. Pues sí, güey. Pues apaga el reproductor de radio, cabrón. No seas güey, por favor, güey. Si te das cuenta una cosa en la televisión y otra en la radio, Patox, chinga tu madre, güey. Con todo respeto, güey. Con todo respeto. Y ahorita me sale un güey aquí a ver, ¿a quién vas a decir que chinga su madre, cabrón? Hace uno de uno. Ahí, pues, te voy a caer en la chica. Yo quiero elegir la última canción con la que nos vamos a despedir. ¿Ah, ya te vas? Ya te vas, güey. No, no, no. Los besos están a toda madre. Ahorita vamos a traer el poco. Los tacos. Bueno, no es una cosa, güey. Ya se me estabilizó la presión. Un pincho morcito nuevo acá, güey. Sí, no, es que déjame decirles, déjame contarles rápido. Íbamos a vernos a estos señores, que era por el metro. Acá era la avenida Tlalpan. Y se me hizo tarde, curiosamente. Porque ustedes saben que siempre llego tarde. O sea, llego siempre temprano, güey. A todos los lugares. Acá lo único que llega tarde es este. Acá ese güey es Rutilupis con lentes. Moncos, que se me sube la presión y ahí me bajo en Chavacano. Toda la gente que me vio en Chavacano y que me grabó, muchas gracias. ¿Qué se había, güey? Habían unos güeyes grabándome ahí, claro. Yo imitando. ¡Simon! Güey, ¿me puedo tomar una foto contigo, Simón, güey? Básquen el metro Chavacano. Sí, güey. Yo creo que van a tener que buscar ese hashtag. Hashtag. Ese hashtag. Ese. Pues ya ahorita que me hicieron pasar un buen rato, muchas gracias, güey. Porque hizo que se me estabilizara ahorita la presión. Sufro mucho de la presión. Muchas gracias. Vinche, don Francisco. Chinga tu madre, güey. Pues ya nada más para recordar, ¿no? Que vienen los nuevos proyectos en cuanto a grabación. ¿Qué ya te quieres ir, güey? No, no, no. Para reiterar. Reiterar que ya quede firme. Es que, güey, te estás haciendo el resumen de la entrevista. Sí, sí, sí. Es como las de Foro TV. Yo soy un chingadazo con la lab, güey, güey. Vamos al resumen. Vamos al resumen de noticias. Resumen de noticias. No, no, no. A ti te vas a resumir. Te la estoy resumiendo. Bueno. Se hace, será la próxima semana. Vamos a tener aquí a los eones. ¿Dónde está el disco? De veras, que me están diciendo que ya no están. ¿La ramena? Pues mira, te voy a hacer una cosa, güey. Que tu disco le voy a meter gente y lo voy a vender en vivo, güey. ¿Cómo ves, güey? No, ya, ya, déjate la resumo. Es una luz. Pero no te la creas. No, este, vienen las presentaciones en el Chopo. El 9 de noviembre. El 14 de noviembre en el Metro San Lázaro. En el Chopo es a la 1. En el Metro San Lázaro es a las 7. Viene el 31, este 31 de octubre, en el Quichos, Interlomas. Viene también, ¿en dónde más va a ir? 30. El 30, en lo de Rocanrolario. Con la fiesta del Cuchitril. Va a ser el Búas para allá, el Santérite, para que vayan. La fiesta del Cuchitril, ahí vamos a estar. Y estos señores van a estar dando un clínico, ahí van a estar explicando algunas cosas, ¿eh? No se vayan de ahí a las chingas. Hablando, ya que tocaste el tema de clínicas, también damos clases. Por si hay alguien interesado. ¿Dónde nos pueden localizar? Tenemos los teléfonos directamente 55-48-33-33-52. 48-33-33-52. O directamente en la página de Facebook. Ajá. En Leones Música, nos pueden contactar. Guitarra, bajo, batería. Corte y confección. Y aparte, nos tomamos la libertad. Y la verdad, creo que la experiencia, en este caso, lo vale de hacer orientación para bandas. Ok. Porque la verdad, sinceramente, hay muchas veces que empiezan en el movimiento y no tienen ni J. Bueno, no saben ni qué amplificador comprar. Así de fácil y sencillo, ¿eh? Comprase un Smart Boy, barato. Lo hacemos como orientación grupal también. Entonces, ahí está el número ya para las clases. Se me hace que estos cabrones hacen pirámides, cabrón. Ahí los agarran, ahí con orientación los agarran, ahí. ¡Listos! ¡Todos arriba en las manos! ¡Sí! ¡Y tú puedes estar acá arriba! Pero no tienes que dejar mil quinientos pesos. Y sí, y realmente impartimos en la parte de la clase de la escuela, ¿no? Tenemos una... De la bebidas, puto. Un pequeño... Tenemos una pequeña escuela en la que está empezando a dar frutos, ¿no? A nivel particular. ¿Dónde está la escuela? La escuela está en San Cristóbal, que te pica. Ah, va, o sea, está cerquita, hombre. Sí, aquí a la vuelta. No, güey, o sea, está lejos de aquí. Pero para toda la gente que vive en el Estado de México, que nos ven Ecatepec, que nos ven Esahualcóyotl, que nos ven Puebla, porque también de Puebla pueden llegar más rápido. Es más, llegan más rápido de Puebla. Fácil. No, ya desde aquí. ¿Para allá o que desde aquí para acá? Entonces, este... Y todo eso es lo que realmente ahorita tenemos en Porta, ¿no? ¿Y tú? ¿Clases? Igual, es lo mismo de batería. Ah, entonces ya, ¿para qué decirlo? Sí, no, ya dio los teléfonos, Leo. Son los mismos teléfonos. Ajá. Pero tú, ¿qué enseñas o qué? Igual la batería, la técnica. Yo, principalmente, mira, las clases no es envolver ni darles. La idea de la mayoría de los alumnos que llegan, lo que quieren es tocar. Eso es lo que nosotros hacemos. O sea, luego me dicen, oye, ya enseñas por partitura. Mira, yo te voy a poner a tocar. O sea, ya que saques todo lo que quieres, ya después, a lo mejor más adelante metes a estudiar, ya todo eso. Pero todos los alumnos lo que quieren es tocar. ¿Sabes que yo quiero tocar? O sea, ahorita no quiero tocar. Tocaré. O sea, ya te voy a enseñar, ya te voy a enseñar, ya te voy a enseñar, ya te voy a enseñar. O sea, le dice Checo. O sea, el mamón que es el Sergio B. Y le dice Checo, ese B. Se hablan de piquete de ombligo, claro. Hola, papacito. Por cierto, tú, Jair, ¿dónde? Ah, tú también. No, tú, igual, igual, ya. Gracias. Bueno, yo quiero comentarles. Bueno, próximamente van a salir las fechas, ya que ya se habían dicho. Y quiero invitarlos al Facebook de Leones Música, Jair Rivas Oficial. Y va a salir el nuevo material de Los Leones. Ya vamos a decidir. Con ustedes voy a sacar ahí una terna y a ver qué canciones quieren que toquemos. Si se hacen vivo o se hacen estudio. Y se invitan a Rex, ¿no? Si hay tacos, vos de taquero. Si quieren que toquen Rex o no. Pero te hagan los tacos, no mal. ¿Por qué pongan Katherine ahí? ¿Por qué pongan los tacos? ¿Por qué pongan Katherine? La Katherine. La Katherine. La Katherine. A la Katherine. ¿Cómo quieran decir? A la Katherine. Bueno, va a salir próximamente. Tenemos las fechas. No se olviden que Leones viene con mucha fuerza. Viene con mucha seriedad. Venga, que pinche seriedad de eso. ¡Portelo mames, güey! Lo que sí les puedo decir es que estos güeyes tienen una vibra bien chingona aquí. Deberían acá. Entonces... El próximo viernes estoy en Animal Nocturno. Para que me chequen por ahí, señoras y señores. Ándale. Lo que sigue. ¿Es en serio? Regreso a tu mes. Yo también estoy en Animal Nocturno. Va a salir a la televisión. Para que chequen por ahí, güey. No, para que chequen por ahí. No, no voy a la televisión. El próximo sábado voy a estar en Sabadaso con un Más Parro. Oye, verás, ¿por qué no han entrado Sabadaso ustedes, güey? En eso andamos. En eso... ¿Viene todo? ¿Viene que ser en vivo? ¿Pero quién entiendes que hoy es el banderazo de salida? ¿Qué es lo que están diciendo? Pues es que no vamos a salir. Hoy es el banderazo de salida. Es que un banderazo después de 26 años, ¡no mames, güey! O sea, se hace agarrar como el segundo aire. Ajá, sí, güey. Se hace como el mate, güey. No, no más... ¿Qué hago la regla? ¿Vacuín para atrás ese, güey? Bueno. No es cierto, ¿eh? Esos reuniones. Jair Rivas, personal, yo estoy grabando un disco. Ya está a punto de salir también. Entonces también va a salir ese disco. Estoy patrocinado por la Fender, la Jackson. Un saludo a nuestros carnales. No, puedes, me pagas, me pagas, me pagas este... E-B-H. ¿Me pagas? E-B-H. Cuerdas Prado. Cuerdas Cometa. Cuerdas Cometa. Tóquelas, no se las metas, güey. Jajajaja. 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 Ando oído, ando, este... Drogado, güey. Pero no soy... Jajajaja. 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 Bueno, entonces, por la guitarra de Ben Helen, que le iba a traer hoy. Pero preferí traer a mis hermanos. Medio más sonoro y más orgusto. Hablan mal, ¿no? Jajajaja. Jajajaja. Tú vas a ser la guitarra, güey. Me acaban de matar esperándolo para que veas que decían. Jajajaja. Jajajaja. El manilito se hace un suéter. Jajajaja. 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 Bueno, ya mi hermano. Entonces, voy a dar unas clínicas. Por favor, chequen ahí el booking. A estos güeyes no me los pueden atraer. Jajajaja. 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 no, total que bueno, va a salir lo de Los Leones va a salir el disco de Yair Rivas vamos a hacer unas clínicas voy a dar una clínica en El Chopo y voy a dar una clínica en El Cubo, en San Cristóbal eso ya está próximo en el Facebook, ahí lo vamos a publicar y yo creo que de hecho Rod y Leo van a dar también un par de clínicas en El Chopo ya estamos trabajando también en esa situación y en eso andamos ¡Me cae! ¿Pero van a ser en vivo? ¿Van a ser en vivo? Sí, les voy a acompañar Rex Carabelo ¡Ah, gracias! Invitado no es invitado especial, invitado no deseado toda la gente que quiera aprender canon y fuga, contrapunto y armonía pueden, oye, doy clases no los tomen no las tomen, doy clases también, de orientación sexual ¿Cuál es tu nombre? Rex Carabelo Rex, pues qué querían Rex por dinosaurio voy a sacar mi IF ¿Dónde quedó? Rex Rexano ¿Rexano? ¿Rexano? ¿Cómo? ahí, ponla para que vean ahí ¿Sí te llamas Rex? Sí, güey Rex Carabelo un subeteo, güey ¿Ese eres Superman o qué es? Sí, güey esa es mi tarjeta con esa me identifico con esa me identifico pues bueno bueno, señor, sí, señor ya vas a acabar, güey porque ya me están chingando de que si te falta media hora, güey saludo especial a mi madre, a mi padre a mis hermanas a su mamá sí, de veras no, ahora fuera de bronca un saludo a su mamá no, es que es un amor es un amor su mamá este, no nos marcó nos dijo ahí estaba ahí estaba la señora Leona 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 Mayor este, que nos marcó que estaba botada de la risa con todas las estupideces que estamos diciendo señora aquí están de todos nos siguen diciendo estupideces mientras siguen creciendo y volvemos a decir que la influencia real viene del León Mayor el León Mayor su papá toca en un grupo en los 60 en los 60 en el 61 grabó con los Playboys él tenía su disco y el cantante principal era René Ferrer oh el que grabó Vuelvo y Vuelvo de Primavera bueno entonces un saludo especial a todos sí, a todos a toda la gente a Silvia y a toda la gente que nos nos vio a toda la manada de Leones toda la manada muchas gracias este, vamonos con una última rola de los Leones tú termina déjame güey es que ya me está diciendo López Dóriga güey bueno gracias a quién oye este, sí una más arriba no una de nosotros no una de estos vea nosotros ahora sí prodigio prodigio ya lo pusieron ya lo pusieron no lo pusieron no lo pusieron no lo pusieron parece que está dormido pero no recuerden vamos a dar por ahí ya en toda la república hablando en serio Los Leones y Rex Carabelo vamos a estar por ahí vamos a ir ahí hay unas fechas por Veracruz en vivo en vivo invitado especial no es que para que sepa toda la gente vamos a ir Rex Carabelo y Mazapate abajo abajo del precio van a estar Los Leones no y la importancia es que si vamos a ir Rex Carabelo Rex Carabelo y Onorata va a estar volteando por ese no 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 es cierto vamos a estar haciendo un par de shows por ahí estos caballeros estas tres bandas vamos a estar haciendo un par de shows estén pendientes porque realmente vamos a dar todo en el escenario y les vamos a enseñar a muchas bandas como se hacen las cosas sobre todo a las nuevas bandas yo les invito que más sabe el diablo por viejo que por diablo entonces no entiendo filosofía china haciendo mames eso no es chino eso no es chino eso no es chino los invito a que nos diga de que de buenas aires lo tienen de los 20 cabrón lo usaban ya nos vamos a hablar si eran leones leones donde los pueden localizar leones en el facebook después de la diagonal leonesmusica en el twitter arroba leonesmusica en el soundcloud pueden descargar canciones ahí como leonesmusica también nos encuentran en el soundcloud y yairribas oficial en facebook ahí estamos yairribas.com ok y donde te pongo a conocer igual ahí el face de Leones aunque no no tiene busquenlo en el no no tengo face no tengo face recuerden los discos de los leones también los pueden contactar aquí por favor aquí 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 en el conchetín muchas gracias a los leones y siguen vivos, señoras y señones y rugiendo como nunca aquí se rompió una jerga y cada quien se va mucho a la...